Faltan alrededor de 6 meses para la película del Doctor Strange en el multiverso de la locura. El motivo de este video es para dar algunos de los rumores de la tan esperada Doctor Strange en el multiverso de la locura. Estos son algunos de los rumores que rondan en la película. Se supone que veríamos nada más y nada menos a Tom Cruise como variante de Tony Stark. Veríamos el regreso de Hugh Jackman como Wolverine. También se dice que Tobey Maguire regresaría como Spider-Man. Y también veríamos a Chris Evans como la variante de Capitán Hydra. Veríamos el regreso de los Cuatro Fantásticos, así es, de los antiguos. Volveríamos a ver a Patrick Stewart como el Profesor X. Veríamos a Loki, Mobius y Sylvie haciendo una aparición. También se rumorea que veríamos a la Capitana Carter de What If. Vería por primera vez la aparición de Deadpool en el UCM. Se formarían los Illuminati con Mr. Fantástico, Magneto, Charles, Doctor Strange y dos personajes desconocidos. Si quieren saber quiénes son los Illuminatis, comenten en este video. Por último, veríamos unos drones de Ultron Infinito. Si la mitad de estos rumores se dejan realidad, esta película volaría Spider-Man No Way Home en pedazos.